Esto va en el tono, en el tono. En Furrenol. Vamos allá. La dulce niña Carolina, no tiene edad para hacer el amor. Su madre la estará buscando, eso es lo que creo yo. No puedo echarla de mi casa, me dice que no tiene donde dormir. Después se mete en mi cama, eso es mucho para mí. Un cabrón, amigos. El diablo está en mi vida, pequeña, vete por favor. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien, al final te tendré que comer. No queda en verdicio esquina, tras la que yo me pueda esconder. Siempre aparece Carolina con algún tipo de interés. La reina de las medicinas, que no se venden en farmacia legal. Vinagre para las heridas, nunca azucar al final. Ahí, dame un poquito. El diablo está en mi vida, pequeña. Carolina, Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien, al final te tendré que comer. Sandy Campillo, la guitarra. El diablo está en mi vida, pequeña Carolina, vete por favor. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien, al final te tendré que comer. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.